hola hola bienvenidos a encuentros con chirino hoy les tenemos una receta llamada hamburguesa guajira hoy vengo con el plato y ahora lo prepararemos y bueno lo hacemos así para no demorarnos tanto en el vídeo ya que me han comentado que los vídeos son muy grandes entonces trataremos de ir perfeccionándolo bueno en esto consiste el plato es una hamburguesa los ingredientes son carne de ternera se hace la hamburguesa con huevo sal y pimienta una lechuga una hoja de lechuga que le ponemos de acompañante más los tomates de guajarición más la yuca frita que ahora se lo enseñaremos más el ketchup espero que les guste pues manos a la obra echémosle ganar vamos aquí entonces pues salvemos el favor y les enseño por acá los ingredientes que vamos a estar usando carne picada aquí tenemos el bol con carne vamos a hacer una hamburguesa para que sea más rápido tomate para acompañar cebolla el huevo para hacer la hamburguesa la sal queso rallado pimienta y bueno los demás ingredientes que vamos a usar aceite de oliva la hoja de lechuga que es muy rica y muy sana y bueno los los demás ingredientes importantes la yuca para los que no las conozcan la yuca es un tubérculo esto es para los para los europeos en nuestra tierra se llama yuca le decimos vianda pero aquí la conocen por tubérculo pero muchos no saben es muy 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 parecida a la patata pues cojan la yuca la pelan ya lo tenía adelantado la pelan y la cuecen y les quedará así el resultado es este la cuecen y se pica en trozos como si fueran patatas grandes y largas se pica en el trozo y se ponen a freír y queda exquisita pues ponemos aquí ahora vamos a echarle vamos a echar a la hamburguesa echamos el huevo un poquito de sal el gusto ya saben que estoy solo y paso mucho el trabajo para grabar ya mi esposa me estuvo ayudando pero bueno me están en el trabajo la niña estaba durmiendo y tengo que darme prisa para para que me de tiempo hacer la receta para atender la niña antes que se despierte con los miren ahora movemos y y y para que la puqueza quede en condiciones, y no se rompa, no se rompa, no se rompa, y ya está ligada el huevo con el asal y la pimienta, y bueno de aquí hacemos ahora la hamburguesa entonces ahora hacemos la hamburguesa bien redonda y la ponemos a la sartén a freír para que sea esta sartén un poquito complicada y ven la yuca, lo que les decía de la yuca ahí la tienen ahí tienen la yuca recuerden picarla en trozos y poderla freír en aceite y bueno la van a acompañar entonces pasamos a hacer la hamburguesa la ponemos a freír aquí se está sufriendo salpico un poco vamos a poner la sartén una cara ahora vamos a freír por el lado vamos a la vuelta Voy a apagar el poco un poco porque es que salta mucho aceite, y bueno, pues ahora bebamos, lo vamos a tirar, vamos a agregarle el queso, le vamos a agregarle el queso, rallado por encima, para que se derrita y pasaríamos a emplatar, le damos unos 5 minutos o un poco menos, dependa de ustedes, a mi me gusta a punto termino medio, entonces vamos a emplatar, espero no se ve bien como muy largo, entonces emplatamos, vamos a emplatar, es importante, la yuca picarle en trozos, y miren como queda, queda super crujiente la yuca, queda super crujiente la yuca, cuando la, la fría y la pica en trozos y la fría, pero para hacer el video más corto pues, entonces, rotamos, rotamos, agregamos tomate, apagamos, 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 y sal hacemos le echamos ralladura de queso por encima y la yuca recuerden que se pela se cuece se pica en trozos y se fríe y este es el resultado de la yuca súper crujiente y súper deliciosa para el paladar bueno espero que les haya gustado esta nueva receta y bueno que decirles que se suscriban al canal que me den un like es importante para mí para que la comunidad nuestra crezca y un beso bien grande muchas bendiciones y se cuidan se cuidan y se cuidan y hasta la próxima y